Buenas noches y gracias por acompañarnos en este horario especial. Sin importar la hora, nosotros cumplimos con presentarle lo más destacado de la información de carácter nacional, internacional y deportivo. Estamos al aire de lunes a sábado, acá por Canal 3. Buenas noches, gracias por acompañarnos. La muerte de cinco militares en Nentón, Huehuetenango, sigue siendo el tema mediático. A continuación, una crónica de lo ocurrido en el occidente del país, hasta el traslado de los cuerpos a la ciudad capital. Sean ustedes bienvenidos al área del Arbolúdor. En este sagrado lugar, donde se respira un intenso de aroma de valor, coraje, mística y agresividad pura, se le da un saludo de bienvenida a personalidades que integran el alto mando del ejército. Como lo es, en esta ocasión, en situación póstumo, al señor general de división, Rubi Israel Orte Ruiz, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Caimil 322, por haber fallecido gloriosamente en el cumplimiento del deber. Miércoles 20 de agosto de 2014, Los oficiales del Ejército de Guatemala, Braulio Mayen García, Ronnie Adolfo Anleu del Águila, Juan de Dios López Gómez, Selvin Ricardo Raimundo Donis, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Rudy Ortiz, abordaron este helicóptero a las 9 horas con 25 minutos en la 5ª Brigada de Infantería en Huehuetenango, con rumbo a la comunidad de Isquisis, en San Mateo Estatán, donde supervisarían las acciones castrenses efectuadas en ese departamento. Aproximadamente una hora después de su salida, uno de los tripulantes de la aeronave notificó vía telefónica que su aterrizaje no había sido posible, por las condiciones climatológicas, por lo que intentarían arribar a un destacamento ubicado en Las Palmas. Tan solo minutos después, habitantes de la región de la aldea El Aguacate, municipio de Nentón, fueron testigos del vuelo irregular de un helicóptero, que en cuestión de segundos se precipitó a tierra. Un accidente donde no hubo sobrevivientes. La terrible noticia se confirmaba tras la publicación del presidente Otto Pérez Molina en su cuenta oficial de Twitter, quien escribió, Mi sentido pésame a la familia y al ejército, ante el trágico deceso del general Rudy Ortiz, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Posteriormente, el ministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, se encargaría de confirmar los nombres de los fallecidos. Mientras tanto, en el lugar del accidente, los cuerpos de las víctimas eran rescatados de los escombros por miembros del ejército, socorristas y civiles, quienes tardaron varias horas para llegar al lugar del siniestro, por tratarse de una zona boscosa situada a unos 400 kilómetros de la ciudad capital. Lugar al que tuvo acceso T13 Noticias, gracias al apoyo de Javier Hernández, quien facilitó el traslado aéreo de nuestro equipo de reporteros, siendo la única aeronave que pudo acceder al lugar. Los restos mortales fueron trasladados hacia la 5ª Brigada de Infantería, una tarea que llevó aproximadamente cuatro horas, para después abordar un avión militar hacia la Fuerza Aérea Guatemala, en horas de la noche, donde las víctimas recibieron honores póstumos. Como Comandante General del Ejército, les doy las gracias por su entrega extrema, les doy las gracias por todo lo que hicieron en vida, por eso puedo decirles, soldados, misión cumplida, soldados, descansen en paz. Enfocamos el nombre de Dios para que nos dé fortaleza y especialmente para que le dé esa fortaleza a sus esposas, a sus hijos, a sus padres y a sus familiares más cercanos, para que la resignación que solo Dios nos la puede dar, esté presente y podamos salir adelante de este duro momento. Tras la trágica muerte de los cinco miembros del Ejército de Guatemala, el gobierno decretó tres días de duelo nacional. En este lugar de honor, en donde se le rinde el tributo al valor, a la dealtad, al sacrificio del CAIDIL 322, general de división Rubio Ortiz Luis. CAIDIL 313, general de brigada, Mayen García, CAIDIL 348, coronel Aleu de Láida, CAIDIL 1172, mayor de caballería, Raimundo Donis, ¡QUIENES MURIERON! ¡Floriosamente! ¡LUCHANDO POR LA PATRIA! ¡LUCHANDO POR LA PATRIA! Pese a que todo indica que se trató de un accidente aéreo y no existe mano criminal involucrada, de oficio el Ministerio Público debe iniciar una investigación para oficializar la causa del deceso de las cinco personas. Después del traslado a la ciudad capital, los cuerpos de los cinco militares fueron enviados a la morgue del Inasif en la zona 3. Las necropsias finalizaron a las 5 de la mañana y se determinó que todos fallecieron por politraumatismo. En otras palabras, murieron tras el impacto de la nave en la que se trasladaban. Todo apunta a que no existió mano criminal en el deceso de los miembros del ejército guatemalteco, pero el Ministerio Público debe realizar una investigación de oficio. La fiscal general Telmaldana ofreció declaraciones asegurando que es prematuro formularse alguna hipótesis y prefiere esperar el resultado de la indagación. Siempre las investigaciones se requieren un tiempo. No pueden realizarse en dos o tres días porque hay muchos elementos que se deben de establecer, verificar, escuchar testigos, peritos y obtener dictámenes técnicos. ¿Qué fiscalía está trabajando? La de Bogotá. Desde el momento del impacto se dice de manera extraoficial que el helicóptero cayó a tierra derivado de las condiciones climatológicas que afectan el occidente del país. Continuando con el tema, paralelo al trabajo del ente investigador. El ministro de la Defensa indicó que se ha enviado un equipo técnico para recabar evidencias en el lugar del impacto y establecer qué fue lo que ocurrió. La gente nuestra está ya en el lugar y hasta que finalicemos ese proceso vamos a poder decir con claridad qué fue exactamente lo que sucedió. Hay cuatro pilotos aviadores que están los encargados de eso, más el equipo técnico que está en el área. Para hacer ese proceso hay que levantar parte del helicóptero que quedó en el área, el motor y definir si tuvo alguna falla el motor o si el helicóptero entró volando. En fin, todas esas cosas son las que se tienen que establecer, pero ya la gente está en el área. No tenemos ninguna hipótesis. Lo que sí tenemos confirmado es que había mal tiempo en el área, pero les repito, yo no puedo especular con relación a nada hasta que tengamos la investigación. Bien, y después que el Inasif terminó su trabajo con los cuerpos de las víctimas, fueron trasladados a la base militar Mariscal Zavala al norte de la capital. Allí altos mandos del ejército guatemalteco rindieron homenaje póstumo. Ese lugar será la sede del velatorio y mañana cada familia decidirá dónde dar el último adiós a sus seres queridos. Después del fallecimiento de cinco miembros del ejército nacional, entre ellos el jefe del Estado Mayor, hoy rindieron las honras fúnebres a las víctimas de la tragedia aérea en las instalaciones de la base militar Mariscal Zavala, en donde en medio de muestras de dolor de familiares y amigos de los fallecidos, resaltaron su excelente trayectoria en la institución armada del país. Las víctimas son Rudy Israel Ortiz Ruiz, jefe del Estado Mayor de la Defensa, Braulio René Mayen García, comandante de la 5ª Brigada de Infantería, Ronnie Adolfo Aunleu del Águila, jefe del Estado Mayor Personal, Juan de Dios López Gómez, segundo comandante del Comando Aéreo Central, y Selvin Ricardo Raimundo Donis, jefe de comitiva del Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Por su parte, el presidente Otto Pérez Morina, comandante general del Ejército Nacional, también rindió honores a los cinco oficiales fallecidos, quienes ahora forman parte de ese grupo especial de miembros de la institución armada que han pasado a la eternidad cumpliendo la misión asignada. Enfatizó el mandatario. Al acto asistieron el ministro de la Defensa, general Manuel López Ambrosio, y el alto mando castrense. Los ataúdes fueron llevados en hombros por caballeros cadetes de la Escuela Politécnica hacia el centro ceremonial, presidido por el jefe del Estado, junto a autoridades del Ejército y familiares de los cinco militares fallecidos. Continuamos con otro tipo de noticias, siempre del ámbito nacional. El presidente de la Comisión de Postulación para Elegir Magistrados de Sala se refirió a la depuración de expedientes y las acciones que realizan para garantizar un proceso transparente. De momento, 125 aspirantes al cargo quedaron excluidos y el próximo mes iniciará la revisión de tachas. La comisión postuladora que tiene a cargo el proceso de elección para magistrados para sala de apelaciones de la Corte Suprema de Justicia concluyó hoy con el proceso de revisión de expedientes que desde un inicio fueron excluidos de la nómina, por vínculos familiares con los comisionados o por falta de documentación. De los 164 candidatos que tenían opción a presentar las pruebas para revocar la depuración, 21 aspirantes reintegraron la nómina, 125 fueron excluidos de manera definida y 18 más quedaron fuera por no presentar pruebas. En total quedaron incluidos 883 expedientes. Dentro del listado que vamos a publicar el día lunes, va a salir publicado en el diario oficial y en dos diarios de mayor circulación. Tienen desde lunes a viernes para presentar descargos y también por supuesto las tachas que se consideren pertinentes de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. El presidente de dicha comisión, Carlos Alvarado, recalcó que el proceso que concluyó con una fase importante en la elección ha tenido como prioridad trabajar de una manera transparente y segura para que no exista margen de error humano. Se revisaron los expedientes, inclusive no solo las pruebas de descargo nuevamente y se concluyó que no cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Los delegados de dicha comisión fueron convocados para el próximo 1 de septiembre del presente año para poder dar inicio con el proceso de revisión de las tachas que recibirán los pretendientes a los cargos públicos.